Las inundaciones que afectan a provincias como esta, Yala en el sur de Tailandia y a otras en el norte de Malasia, se han cobrado la vida de al menos dos personas, mientras que más de 66.000 se han visto afectadas. Esta provincia tailandesa, al igual que la de Naratiwat, las dos fronterizas con Malasia, sufren inundaciones como la ciudad de Patani, que está en el sur, donde el río que la cruza se ha desbordado y ha dejado los dos muertos y cerca de 29.000 residentes afectados. El gobierno de Tailandia alertó esta semana de que las fuertes lluvias en el sur del país podrían provocar corrimientos de tierra y riadas, y urgió a los equipos de emergencia a estar preparados. Por su parte, el de Malasia declaró este jueves en el Parlamento que unos 37.000 malasios de seis estados norteños han visto cómo las aguas alcanzaban sus hogares. Las autoridades malasias han abierto más de 320 refugios temporales para alojar a los desplazados. La región del país más impactada por las inundaciones es el estado de Kelantan, con más de 30.000 afectados y que hace frontera al norte con Tailandia. Las lluvias se registran desde el miércoles y se espera que persistan hasta el 4 de diciembre.